Una joven pareja se había creado el hábito de comprar a places, siempre estaban endeudadas. Un día la esposa calculó la cantidad que había tenido que pagar en interés y juró no volver a comprar más en esa forma. Sucedió que tenía que dar una fiesta y necesitaba una nueva mesilla de guine con cuatro sillas. La mujer expresó que jugaría sentados en la cambra pero que no incurriría más deuda. Le llamaron a ese arbitrio Brice a la turca y se divirtieron grandemente junto con sus invitados. Esta experiencia les dio tener que predecir de algunos amigos que parecían necesitarse que hubiera protocolos y conservar a aquellos que estimaban más la amistad que el despliego. Amigos, esto que a la postre resultaron mucho más valioso para ellos. Por otra parte decidieron ahorrar una décima parte de sus ingresos semanales. Un día salieron de compra llevando dinero constante y son antefrutos de sus ahorros y pudieron percatarse de la gran verdad que establece que los comercios se venden más barato al contado. Además, el marido se sentía más tranquilo confiando ahora que no debía nada y que contaba con un respaldo efectivo. Esto le ayudó en su trabajo porque un día su hijo se le llamó y en el curso de la conversión le preguntó cómo acaso si tenía dinero ahorrado en algún banco de la localidad, lo cual en realidad era como preguntarle a ahorrar usted. La respuesta confía decirme en el fondo fue que la que se se desespera y entonces le comunicó una ciencia de puesto que le llevó con el tiempo a cosa aún mayor. El ahorrar dinero es una demostración de carácter porque tiene mucho que ver con el sentido de propósito en un hombre y su capacidad para el manejo de su acción. En una ocasión ayudé a un hombre para que se iniciara en el ahorro cuando me había manifestado que le era por lo entero imposible el acero. De entrada le dije una meta, esta fue la compra de una hermosa chaqueta de estilo deportivo adquisición que le sería útil ya que podría utilizar la prenda tanto en su vida diaria como en el descanso. El precio por el ahorro, el que ahora no podría hallarse una chaqueta si era de $24.95 en esa época. En seguida, enseguida dice que me dijera en detalle cuál era el destino que daba cada centavo de su sueldo de dos semanas. Entre los dos preparamos una lista, la conversación más o menos se desarrolló así. ¿Procederá a usted presidente de dos cajetillas de ese regalos a la semana? Sí. En lugar de gastar $15 al día en una lustrada de zapatos, ¿podría usted emplear un dólar de un equipo para el aseo de calza? ¿Y usted en persona lustrárselo a diario? ¿No le parece que podríamos obtener un mejor trabajo en el empiezo por tal vez solo $200? Sí. ¿Está usted dispuesto a no usar más de $1 en su comida? No porque acostuma a comer con gente que suele hacerlo a conciencia. Y entonces le hablé de una comida que había yo hecho en compañía de gente que fue en esta ocasión de una salada de langostina. Me costó $3. El 8 millonario de 1 por su parte de una emparedada y se contó como 85 céntimos en total. Y conste que no era un exenso con lo que se le ofre a la economía. Era lo bastante importante y rico para saber que podía comer lo que quiera. El sujeto que afirmaba no puede ahorrar. No va a escucharme a mí. ¿Está usted dispuesto a no usar más de $1 en mi comida? Muy bien. Con el suelo de este y haber contestado, si en tres personas ahorra usted por lo menos $10 por semana. ¿$10 por semana? ¿Pero qué dar su pensativa renglosa a Dios? Si entendió yo que a supervisar el hotel compró la manera de reducir gastos en comida con lo que vio que podía vivir mejor y al mismo tiempo ahorrar. Este usted no corta dinero. Le sugerió que haga una lista acomodada sin necesidad personal. La reflexión en los gastos que puede reducir o eliminar. Si realmente quiere hacer, establezca las cantidades por semana y totalice. Medite cerca de ese total. Pregúntalele qué es lo que podría comprar para usted con esa cantidad de dinero en una semana, en dos, en un mes o en un año. Esta experiencia es importante. A continuación, le doy una lista como siempre. Aquí las voy a colocar. Aseo de calzado, cigarros, bebidas, diversión, juegos de zap, desamoneros superados, un perifullamiento innecesario, alimento razonado, renglosa, desprezado, en total. Capítulo tras capítulo usted va familiarizando con el secreto supremo. Y vamos con la revisión del capítulo y voy a dar mi punto de vista acerca de este que decía. Una parte del dinero que usted gana debe permanecer en su poder. Esto incluso se lo voy a decir ya. Me parece muy inteligente y creo que en todos los libros que he leído y todos los empresarios siempre recomiendan tener guardado un ahorro para las inversiones, un ahorro para las diversiones, un ahorro para... Creo que era de ese y el otro no me acuerdo muy bien. Pero este autor me parece un poquito obsoleto porque los nuevos empresarios y los coaches no tradicionales no recomiendan vivir en el límite. Porque esa es una manera de atraer pobreza. Está bien ahorrar, más no privarse del gusto de vivir con algo que a uno le gusta. Por eso se ahorra una parte para los gustos y la otra para los negocios, para las inversiones. Entonces en ese pedazo sí no estoy de acuerdo. Vivir privado de muchas satisfacciones. Eso es traer pobreza. Quizá lo hicieron nuestros antiguos empresarios, pero los nuevos lo recomiendan. Es una manera de motivarte a buscar o a salir de tu zona de confort y buscar maneras de producir dinero. Porque es la riqueza vivir cómodo y tranquilo. Aunque él repite eso, pues hay que bajarles gastos ciertas cosas y sin olvidar la calidad de vida. Por eso yo lo recalco. Bueno, regresando al capítulo 5. ¿Le denominará el dinero o usted lo denominará a él? Una vez que haya ganado accidente considerable, por encima de su necesidad de necesitar a usted y disfrutar a la belleza, riqueza y de paz espiritual. Tendrá usted esta última si ha aprendido a dominar el dinero, pero no lo logrará si usted es el que me domina. ¿Qué dice las personas que usan el dinero solo para asentarlo? Igualmente hay muchos quienes teniendo millones bien temerosos de perderlo. Si el dinero cualquiera o tal cosa se está y está en el camino de su tranquilidad, decida de por eso y prescinda de aquello. El dinero que le beneficia a usted suele proceder de la labor que también le beneficia. El hombre necesita la comodidad en una participación y la satisfacción que brinda al mundo. Teniendo esto como propósito y al mismo tiempo conservando la confianza en ese niño. En lugar de buscar anheladamente una suma que exceda a lo que le es posible gastar con su satélite, a menudo gana mucho más de lo que esperaba. No hay padre que beneficie a su hijo cuando le roba dinero y evita que aprenda las grandes lecciones que proporciona la vida a traer un trabajo honrado. Recuerde siempre cuáles son las 12 grandes riquezas de la vida y que su marcha hacia la fortuna tiene que iniciarse en el tenismo y en su propio interior. Pasos básicos para implementar sus ingresos. Un modo de implementar sus ingresos y demostrar a otros como pueden ellos ayudarlas a triunfar promoviendo la vida de su propio éxito. Otro es consciente en enseñar a alguien como puede obtener mayor beneficio de su dinero. Otro más es reunir a productores y cojones de lo cual puede hacerse de muchas maneras. Siempre debe usted conservar algo de dinero que gane. Las deudas le pueden robar la tranquilidad, el ahorro de su hábito que acarrean muchos beneficios o el mayor dinero en el banco. Comuniciarse en el hábito de la hora. Puede decirse que casi todo lo que hagan de corto dinero puede tener el romano. De recursos que significan los gastos pequeños e innecesarios. Haciendo esta obra de un poco mejor, se le hace interesante manera de disfrutar la vida. Le será posible vivir tan bien como antes porque ha incrementado su capacidad para manejar el dinero. El hecho de ahorrar es un buen índice de carácter y los patones dejados. Aún aves a todo lo que gaste en cierto reglón, le abrirá el uso del tal que gaste, el cual puede ser ahorrado para adquirir cosas que hasta entonces le había aparecido más allá de su posibilidad. O bien conservarlo como un medio de aprovechar bajos precios y oportunidades de inversiones. Y último que agrego es tener un ahorro que da paz y tranquilidad. En eso sí estoy acuerda. No tener un respaldo de dinero te da mucha paz. Y probablemente que la paz siempre va a traer más dinero, más oportunidades. Y tu mente va a estar más enfocada. Bueno, ese es el capítulo número 5. Espero les haya encantado. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios y nos vemos en el siguiente capítulo. Besos.